¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿O se puede pegar a la esquina? La planeación y el guión me llevó más de seis meses. Primero surgió como una idea así muy sencilla. Y la preproducción fueron tres meses. Y el rodaje solamente fueron dos días. ¿Está sonando las luces? Estoy yendo. Pues siempre... Bueno, yo antes me preguntaba cuál era la mejor manera de vivir. Y la única que se me ocurre es realmente haciendo cine. O sea, no encuentro otra mejor manera de aprovechar la vida. La verdad, todo fluyó muy padre. Estábamos esperando a sorpresas. Y tuvimos algunos problemillas ahí de una locación que no abrieron. Y también hubo unos problemas con el sonido. Pero afortunadamente todo se pudo corregir. Y pues quedó bien al final. ¿Y puedes desarracharte un poquito la de esta? Ándale. ¿Y acción? No dejes de ver la ventana, no importa. Yo te voy a decir cuando empecemos a grabar. Ahorita el cortometraje acaba de ser seleccionado para el catálogo de Short Film Corner, en Cannes. Y pues el chiste es que lo vea... que lo vea el mayor número de gente posible. Y pues si pegan en algún festival, pues obviamente entrarle, ¿no? Hola, Plano Inverso. Mi nombre es Luis Cardel. Y soy el director de Intangible. Agradezco mucho el espacio que me han dado. Y los invito a que vean el cortometraje. Y que lo disfruten. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!